Ok, vamos a hacer esto Como se pronuncia, la verdad Pero ya todos, muchos de ustedes lo han de conocer Para las personas que no conocen esta nueva aplicación Que está revolucionando las redes sociales Bueno, no revolucionando, sino ya muchos Tienen esta aplicación Y he visto que todos están volviendo locos Publicándolo en sus redes sociales Para aquellos que no conozcan, esta aplicación Es parecida a lo que fue Ask.fm No sé si la recuerdan, pero Esta aplicación, es lo mismo Hacer preguntas anónimas a personas Que te publican su cuenta Tú puedes meterte con ellos, escribir un comentario Y es completamente anónimo La verdad, yo nunca lo he utilizado Por eso el día de hoy quise calar Quise hacer un experimento social Para ver si en verdad este tipo de aplicaciones En donde recibes comentarios anónimos Sirven de verdad Y tienen alguna función positiva En nuestras vidas Yo la verdad no lo creo Ask.fm, nunca lo utilicé porque me pareció algo tonto Perdonen por las personas Que si lo utilizan en este tipo de redes sociales Pero, el día de hoy quise hacer Un try, quise hacer un experimento social Y dije, vamos a tratar Vamos a calarlo Para ver si en verdad Vale la pena Lo que voy a hacer apenas en este momento Es descargar la aplicación Vamos a ver si lo pueden ver Ah, creo que no se está Centrando bien Pero ahí está, miren Ahí está Ahí se está viendo S-A-R-A-H-A-H Vamos a descargar apenas la aplicación Me pongo un poquito aquí Y vamos a empezar Vamos a dejar que se empiece a descargar La verdad es que tengo miedo Yo no sé que es lo que va a suceder No estoy centrado No me jodas Listo, ya se descargó Ahora vamos a abrirla Para ver que es lo que vamos a hacer Permitir que me envíen notificaciones Aceptar Make you happy, bla 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 Start Muy bien, username or email Quiero acceder a tus contactos No permitir, Sahara, que te pasa Ya creo que ya tenemos esto Ok, lo que quiero hacer en este momento es Voy a hacerle un screenshot a esta pantalla Donde está mi nombre de usuario No sé si lo puedan ver Porque no me estoy centrando bien No sé, la neta, ya me estoy enojando ¡Ah! Qué desesperación Bueno, lo que voy a hacer es Facebook Compartir en Facebook mi cuenta Y le vamos a poner Dense ¡Oh! Creo que ya se publicó Publicado en mi Facebook Y vamos a esperar Lo que yo voy a hacer en este momento Es ir a hacer unas vueltas Porque tengo que hacer unas vueltas Vamos a dejar que... A ver si la gente se digna De dejar unas preguntas Y vamos a ver el resultado de esto Ahorita nos... ¡Veamos! Una hora de... Nos regresamos Ahora sí, después ya de unas horas De hacer algunas vueltitas Ahora sí vamos a empezar a leer Los comentarios de las personas Que me dejaron En esta aplicación Que acabamos de ver La verdad es que yo no sé Qué esperar Vamos a meternos Vamos a ver el primero ¡Ey hola! Eres un chico hermoso Y un gran reportero Me encantas Besos ¿Eres gay Edgar? ¿No extrañas Tijuana? Edgarcito Te admiro mucho Por tu perseverancia Y el cómo trabajas diariamente Y tengo que admitir Que admiro Cómo te vale Madre La opinión de la gente negativa Y haces Lo que te plazca Abrazo ¿Qué es esto? ¿Y por qué no estoy a la vanguardia? ¿Por qué no te vas a... A ver cabrón ¿Cuándo te vas a dejar ver? ¿Por qué solo me eliminaste de tu vida Y no me dejaste explicar nada? Vaya, vaya La lista sigue Me siguen llegando un poco más de comentarios Algunos no muy positivos Otros completamente negativos Uno que otro muy bueno ¿Qué quería lograr con todo esto? Como pudieron ver La mayoría Y obviamente no los voy a estar leyendo todos Porque si son muchos La mayoría son negativos O no tan positivos que digamos ¿A qué se prestan este tipo de aplicaciones? ¿Por qué realizar aplicaciones Que solo incitan a El bullying cibernético? Estadísticamente Y no me quiero escuchar Todo filosófico Pero la verdad es que Estamos en unos tiempos Estamos en un tiempo En donde los suicidios Van aumentando cada vez más Y es gracias a las redes sociales ¿Qué es lo que están haciendo Este tipo de aplicaciones? Están alentando A más personas A recibir comentarios negativos ¿Por qué? Porque son aplicaciones Que solo aceptan Comentarios De personas anónimas Comentarios de personas Que no tienen Los tanates Para decirte las cosas En la cara Imagínense que yo Hubiera sido una persona Con un bajo autoestima Que soy una persona Que casi no tengo amigos Que lo único que necesito Es un abrazo Una palmada en la espalda Y decirme Aquí estoy contigo Imagínense que yo Sea esa persona Alguien vulnerable Y que diga De repente Voy a descargar Esta aplicación ¿Qué es lo que piensa La gente de mí? Y a ver si eso Me hace sentir un poco mejor Y de repente Que lo publique En sus redes sociales Y vea La clase de personas Que existen en este mundo La clase de personas Que tienen en su Facebook Que empiece a ver Tengo comentarios negativos Y negativos ¿Qué es lo que va a hacer Esa persona? Yo creo que lo más probable Es que se mate Que se tire un balazo En la cabeza Y decir Ya no quiero vivir O sea La gente no me quiere Bajo esta aplicación Tengo puros comentarios negativos ¿Qué es lo que está pasando Con mi vida? Este tipo de aplicaciones Es lo que incita Al ciberbullying Incita a que las personas Que no tienen Como les repito Los tanates Para decirte las cosas En la cara Utilicen este tipo De aplicaciones Este tipo de páginas De internet Y te empiecen a decir Comentarios negativos Porque obviamente Hay comentarios positivos Y obviamente Para todas las personas Va a ser diferente Tal vez un poco más De comentarios positivos Pero la mayoría Créanme Que en este tipo De aplicaciones Va a haber comentarios negativos No le encuentro El punto De estar descargando Este tipo de aplicaciones No le veo Su propósito La verdad es que Debemos de pensar Muy bien En que estamos invirtiendo Nuestro tiempo libre Yo nada más Se lo dejo de tarea Si ustedes quieren descargarlo Descarguenlo Ya saben como se llama Y bueno Antes de irme Voy a leer los comentarios De mi último video Para las personas Que no saben Les mando saludos A las personas Que comentaron Mi video anterior Así que si tú quieres Un saludo En el siguiente video Deja tu comentario En este momento Un saludo A Billy Uribe Gracias por comentar Juan Magot Blanco También Luisín Castro Miguel Chica Jime Rico Gracias por comentar Jennifer Gutiérrez Florencia Valderrama Gracias Joana Luna Junior B. Jones The Borderline Daniel Hernández Y Oxys Y Wendy Lisset Gracias por sus comentarios Chicos Vivan la vida Sean felices No dejen que comentarios Exteriores Los dañen Sean ustedes mismos Sean positivos Y vivan la vida Porque miren La neta La neta Solo tenemos una Y la tenemos Que aprovechar Y bueno gracias por todo Yo les mando Un besote Un abrazo Y yo los veo Hasta mañana Bye bye